La diputada Susana Barajas del Toro aseguró que estuvo en contacto con el delegado Salvador Hernández Ayala de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, realizando una gestión de reencarpetamiento en el tramo carretero Jiquilpan-Manzanillo, gestión que a decir de la diputada, el pasado 5 de julio del presente año, se dio el arranque de la obra iniciando a la altura de la Agencia de la Rosa, hacia el entronque con el Puente Santa Rosa, desconociéndose hasta el momento el monto total y el tiempo de culminación de la obra. La diputada Susana Barajas estuvo presente en el arranque, realizando un recorrido por el lugar para supervisar los trabajos. Espera que con este reencarpetamiento no solo se beneficie el municipio de Tamazula, sino a todos los automovilistas que transitan por esa carretera federal, aseguró la diputada.